Viviendo por la Palabra, consejos bíblicos que nos ayudarán a tener una vida de excelencia. Bienvenidos. Nuestro tema de hoy, ¿Cómo llegar a ser perfectos? Mateo 5. Cuando la gente escucha que Dios quiere que seamos perfectos, lo primero que dicen es, eso es imposible, nadie puede llegar a ser perfecto, el único perfecto es Dios. Pero la Palabra de Dios nos dice todo lo contrario, la perfección es una orden, para el pueblo cristiano. Deuteronomios, capítulo 18, versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Toda la Palabra de Dios es maravillosa, pero el Sermón del Monte es la esencia de lo que Dios quiere de nosotros, es la ley para el cristiano. En el Sermón del Monte, nos está diciendo algunos de los pasos que nosotros podemos seguir para lograr la perfección. Por eso el capítulo 5 concluye con la demanda que Dios tiene para nosotros, versículo 48. Para Dios, ser perfecto no es ser intachable o sin pecado alguno, porque la misma palabra dice que nosotros somos pecadores. Ser perfecto significa ser funcional, ser útil para algo, luchar por cada día ser mejor, correr la milla extra. El Sermón del Monte nos habla sobre una forma de vida. Veamos algunos de los muchos pasos que tenemos que vivir para lograr la perfección. Primero, tener necesidad de aprender cada día, no creer que ya lo sabemos todo. El que cree que ya lo sabe todo se estanca y va en retroceso, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Segundo, tener sensibilidad a la voz de Dios y a lo que pasa a nuestro alrededor, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tercero, ser pacificadores, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos llamados a ser parte de la solución y no parte del problema. Cuarto, debemos ser la sazón de la vida. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, tú y yo somos los encargados de hacer de esta vida insípida una vida agradable y con buen sabor. Quinto, debemos ser luz, en un mundo que vive en la oscuridad. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Que nuestra vida brille tanto que sirva como guía para los que están perdidos. Sexto, debemos ser de testimonio. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Nuestro testimonio no solo debe ser al interior de la iglesia. En la iglesia todos ponemos carita de ángeles. Los de afuera deben conocer a Dios por nuestra forma de comportarnos entre ellos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os astengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Séptimo, debemos ser ejemplo de convivencia. Versículos 21 y 26. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. El mundo cada día está peor, porque ha perdido la capacidad de ser tolerante. Octavo, debemos ser personas de compromiso. No necesitamos jurar por nadie. Nuestro sí, debe ser sí. Versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Noveno, en nosotros debe brillar el amor. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Nuestro amor debe reflejarse en el buen trato a los demás, sean nuestros amigos o enemigos. Cada vez que oramos por nuestros enemigos y uno de ellos se convierte a Cristo, significa que ya tenemos un enemigo menos y un amigo más. La perfección solo la podemos alcanzar si aprendemos a corregir nuestros errores. Con la ayuda de Cristo es posible. Viviendo por la palabra, consejos bíblicos que nos ayudarán a tener una vida de excelencia. Hasta nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes el pastor José Luis de Joy, de la iglesia Soldados de Jesucristo. Dios les bendiga.